8 monedas a venta directa hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente este vídeo es para anunciarles que tengo estas 8 monedas disponibles a la venta por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna pieza todas estas monedas están en excelente condición y son muy bonitas para coleccionar así que solamente les quería mostrar estas 8 piezas que tengo a la venta los interesados pueden escribirme a mi correo raccoins 1040 arroba gmail.com y ahí pues les digo los precios por si quieren alguna de estas monedas los envíos son solamente dentro de estados unidos y los pagos son por cele o por money gram también lo pueden hacer así que pues ahí están son 8 bonitas monedas de colección que las tengo en venta déjenme mostrarle una por una y después pues pues pueden escribir por ahí si tienen alguna pregunta aquí está esta de cinco pesos de cuauhtémoc 1948 extremadamente hermosa con brillo natural 90 por ciento de plata la otra pieza es una onza de canadá del año 1989 es de las onzas antiguas de canadá muy hermosa también con denominación de cinco dólares ahí está onza de canadá y moneda muy hermosa también tengo esta american silver eagle con una pátina espectacular unos tonos increíbles de el año 2000 también está disponible tengo también esta moneda de dos dólares de canadá también de plata punto 999 plata fina en venta directa y tengo también esta onza de plata onza troy ahí está en excelente condición con brillo la pieza natural 1980 también tengo este morgan dólar del año 1921 con una condición espectacular muy brillosa muy bonita la pieza también 1921 morgan dólar espectacular condición también tengo esta de 100 pesos mil novecientos mil novecientos setenta y ocho si ustedes miran la condición pues está hermosa con su hélice de luz y también tengo esta de 100 pesos mil novecientos ochenta y cinco con un acabado muy bonito acabado espejo eeuu mexicanos la hermosa moneda de 100 pesos de la copa mundial del fútbol méxico 86 así que esto que se le mira aquí pues es por la cápsula pero la pieza está en excelente condición así que ahí están amigos por si están interesados en alguna de estas piezas repito los envío solamente dentro de eeuu gracias por mirar otro vídeo coméntame si quieres alguna de estas monedas ahí está mi correo racoins 10 40 arroba gmail.com nos vemos hasta la próxima gracias amigo